La industria de la construcción sigue reportando graves afectaciones a causa de la pandemia y la proyección de este año no es alentador. La industria de la construcción ha registrado importantes afectaciones a causa de la pandemia. Se ha incrementado la oferta de viviendas, pero no en la misma proporción la compra. Algo que ahorita efectivamente no ha ayudado es la inflación, que ahorita vamos a una espiral hacia la alza. El cierre de la inflación en el 2021 fue del 17.4% en todos los insumos de la construcción. Situación que le pegó directamente a la cuestión de la vivienda, más o menos en promedio con un 10% en el sobrecosto hacia arriba. La proyección en este año no es alentadora ya que continúa el sector en números rojos. La inflación podría disparar en breve el precio de materiales, por lo que Héctor Alberto Morales, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, recomienda invertir en lo posible. Yo les recomendaría que los que tengan, digamos, algún recurso guardado y una manera de reactivar la economía es comprarlo. Si están pensando en construir, comprar insumos de la construcción ya, porque esto va a ir subiendo semana a semana. Si están construyendo, háganlo pronto. También han disminuido los procesos constructivos y se encareció de forma abrupta el costo de obra.